hola chicas qué tal espero que se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión les traigo este diseño en punta estileto como pueden estar viendo aquí en la pantalla y vamos a estar trabajando también de igual manera con los acrílicos de la marca coco como les dije ya anteriormente también en los en los anteriores vídeos vamos a estar probando todos los acrílicos que estuve comprando la verdad estos acrílicos si me gustaron bastante chicas y pues voy a tener que por más como les dije también en el vídeo pasado bueno aquí lo que estamos a lo que estamos haciendo es aplicar la primer perla del dedo de la uña del dedo meñique y estamos aplicando una perla del área de peralte aquí estamos difuminamos y después aquí como están viendo le estamos aplicando la última perlita para que me quede pues toda la uña o toda la base cubierta a lo mejor posible después de eso solamente lo doy palmaditas para terminar de hacer lo que es este la aplicación de esa perla y ya por último vamos a agarrar una perla un poquito más grandecita y a la vez un poco más húmeda la vamos a llevar casi pegado a área de cutícula claramente está sin llegar a tocar piel si llegas a tocar piel no te preocupes solamente retira el residuo que te hayas pasado pues a la piel y no vas a tener ningún problema pero si lo dejas y no lo retiras lo que va a pasar es que el levantamiento de esas uñas te van a durar dos o tres días y se están a empezar a levantar una vez que hayamos aplicado la uña del dedo meñique vamos a empezar a aplicar la uña del dedo medio aquí vamos a hacer la misma aplicación este color lo vamos a aplicar en tres de las uñas en el dedo meñique en el dedo medio y en el dedo índice para este solamente vamos a aplicar lo que es el color negro en la uña del dedo anular porque ahí vamos a aplicar un efecto que ustedes más adelantito van a estar viendo aquí de igual manera estamos aplicando la perla del área de cutícula y disculpen este del área de cutícula vamos a ir formando lo que es la luneta y vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta para hacer la aplicación del área de cutícula chicas y que les quede lo más bonito solamente apliquen este la perla un poquito más húmeda de lo normal voltee en el dedito 45 y con la pura punta del pincel vayan dándole la forma circular a la forma de la cutícula y este les va a quedar así de bonita después de esto pues vamos a pasarnos al dedo índice y aquí vamos a estar aplicando de igual manera el acrílico recuerden que esta técnica es la que yo aprendí la que yo formé de aplicar la primer perla en el área de peralte y después difuminarla hacia área de punta esto es para no perder lo que es la forma de la punta de la uña chicas muchas veces este lo he intentado aplicar desde área de cutícula pero siento como que se me forma lo que son las uñas y empiezo a tallar bastante lo que es este en la forma en la parte de la limada entonces pues aquí de igual manera estamos aplicando la última perla en la zona de cutícula la difuminamos muy bien para que quede uniforme con la primer perla y no nos queden borditos y el momento de nosotros encapsular pues que sea una manera más fácil aquí solamente vamos a aplicar otra perlita en el área cutícula porque sentí como que me faltó lo vamos a estar difuminando vean esta mezcla también chicas es casi parecida a lo que les enseñé la primera vez que la utilice una de ellas que traía crispies pero en esta ocasión esta mezcla trae como colita de sirena mediana así súper bonita crispies y es como un efecto vitral o sea si tú dejas solamente de una perla no sé si se alcanza a apreciar el dedo del medio pero queda así como si fuera transparente y cuando le pones el gel te queda muy 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 bonita entonces pues ahí está el dato yo claro le estuve aplicando un poquito más de perlas por decir aquí en él en la uña del dedo a medio porque yo quería el color un poquito más intenso no lo quería tan vitral entonces aplique una perla en el área cutícula en la difuminé y aquí retiro el residuo que me llegue a pasar a piel como pueden ver chicas pues también a uno se le van las cabras y se llega a pasar a piel pero no importa solamente hay que limpiar antes de que el acrílico seque después de esto vamos a empezar a aplicar el acrílico negro yo hice primero la aplicación de las uñas rojas chicas porque me fijé que este acrílico no está o sea si está pigmentado pero al momento nosotros meter o sumergir lo que es el pincel al monómero no lo pigmenta no lo deja rojo entonces también como eran tres uñas dije pues mejor voy a hacer las tres uñas y después ya hago la última con el color negro ya que el color negro si es más escandalosito aquí estamos aplicando la perla en el área cutícula con este color negro como les digo súper pigmentado súper bonito y vean chicas la verdad me gustó bastante ahí me pasé un poco solamente retiró el residuo y lo limpie lo limpie y no se quería quitar les digo que es bien escandaloso ya después quité esa manchita que se que se ve y que quedó pero es pues la si la quité chicas aquí por último vamos a poner otra perlita en el área de peralte y la voy a difuminar hacia área de punta esto es porque ahí me quedó como un poquito de bajadita entonces ahí me gusta hacer la aplicación del acrílico de color lo más posible o sea lo mejor posible para no batallar al momento de encapsular chicas eso es lo que lo que me gusta hacer a mí tratar de batallar lo menos posible aquí ya después de esto vamos a empezar a encapsular la uña del dedo en la uña del dedo anular donde pusimos el acrílico negro recuerden que ustedes pueden humedecer lo que es la base antes de aplicar el acrílico cristalino y en esta ocasión como pues ven no lo hice y solamente aplique las perlitas un poquito más húmedas y las empecé a difuminar a se hará hacia área de punta tratando de no perder esa punta de este estileto chicas es que muchas veces el momento de encapsular perdemos lo que es la punta o se nos hace ancha hoy ya queda redonda en vez de picuda entonces recuerden que la uña estileto se caracteriza porque queda como en punta aguja entonces ahí está el dato cuiden mucho la forma de la uña y pues bueno aquí terminamos de encapsular aquí les muestro este gel chicas que no sé de qué marca es ya se los ha dicho en otro vídeo no corta no no esté no ando manejando el nombre pero bueno chicas aquí solamente lo vamos a aplicar porque aquí vamos a hacer la aplicación del efecto lo vamos a aplicar muy bien recuerden que deben de sellar laterales en esta ocasión posee como es una punta estileto solamente laterales desde área de cutícula se apunta si es una uña cuadrada o coffin recuerden sellar puntas y laterales o faldones muy bien después vamos a estar aplicando este efecto chicas queda como un efecto atornasolado como un morado atornasolado no sé cómo está súper súper bonito este efecto es uno de los efectos de los 12 efectos que ya tenía aquí este pues en mi mesa de trabajo que nunca los había aplicado y la verdad chicas me sorprendieron bastante porque como les digo ahí ustedes ven que yo manchó el área de cutícula pero al momento nomás de sacudir con el con el puro bledo se va ese polvito ustedes aquí van a ver vean o sea sacudo y chayito valdez el polvito aquí es como quedó sin el esmalte sin el finalizador aquí ya por último vamos a empezar a aplicar lo que es el gel para sellarlo muy bien de igual manera sellando laterales este faldones y pues el área de cutícula hacia área de punta después de esto voy a meter a curar la lámpara por 60 segundos recuerden siempre se lo recalco cuando vayan a poner un efecto ustedes lo que deben de hacer es ponerlo 20 segundos no más chicas para que les agarre el efecto súper bien y bueno después de esto pues aquí vamos a empezar a decorar aquí se quise presentar lo que es mi cajita de cristales esto es una de las cajitas que tengo de cristales tengo si tengo otras pero pues esta es la que ando manejando en estos momentos en este vídeo y pues aquí les voy a empezar a pues a diseñar lo que es la uña de una vez les digo batallé bastante al momento de estar aplicando los cristales no sé qué me pasó como que no se dejaban los cristales o no sé no se dejaban muy bien entonces pues aquí estuve batallando se los dejé porque pues no quise borrar esta parte es de lo que se trata que ustedes vean también los errores también vean como uno es que batalla al momento de estar aplicando los cristales como los baila ustedes nomás chequense aquí verán este hay que hay que poner de todo chicas no hay que poner nada más lo bonito hay que ponerlo porque a todos nos sirve aprender de los errores de otros y viéndolos vamos a tratar de de concese pues de nosotros no cometerlos entonces pues por eso les dejé esta parte cita no es tanto el error pero la verdad pues si se batalló bastantito lo que es la aplicación en algunas partes de las de la uña porque no se dejaban las piedras los cristalitos no se dejaban este lápiz la verdad me gustó bastante está súper súper bien pero en esta ocasión estos cristales querían bailar demasiado después de esto ya solamente vamos a empezar como les digo vamos a terminar de decorar esta uña esta uña en la de core muy sencilla es la única la única uña que va a llevar su este mucho más cristales las demás van a llevar creo que tres cristales cada una no van a llevar no van a llevar más solamente para darle como que un plus a este diseño pero la verdad a mí tal y cual así lo hubiera dejado así me hubiera gustado si es que no le hubiera puesto los cristales al dedo índice y el dedo meñique en el dedo anular la verdad pues no le puse ningún cristal puesto que ya el efecto este por sí solo pues se ve bonito entonces aquí ya solamente estamos aplicando otro otra hilerita de cristales aquí en la uña del dedo medio la estuvimos haciendo doble y solamente se apunta en una sola hilera después de esto vamos a aplicar el gel en el área en el dedo meñique y en el dedo índice para aplicar lo que son los cristales aquí en el dedo meñique ustedes van a ver ahorita también puse un cristal súper grande chicas la verdad pues yo dije no se va a ver así tan grande pero si se veía muy grande entonces lo retiré y aplique otro y bueno mis chicas pues antes de que se acabe este vídeo verdad pues lo más importante que invitarlas a todo a todas y a todos a que se suscriban a este canal si nos han suscrito si andas de casualidad por este canal si de casualidad viste este vídeo pues te invito a que te quedes aquí con nosotros cada día subimos un vídeo diferente con diferente diseño esperando que les guste denle un clip a la campanita de notificaciones porque si no youtube no les no les notifica cada vez que yo subo un vídeo y pues bueno denle un me gusta a este vídeo o a este diseño si les gustó sino darle un dislike este compártelo para que más gente se una a este canal y déjame tu comentario qué tal te pareció la decoración el diseño en sí y pues aquí está el resultado final ya solamente me apliqué aceite de cutícula la verdad me gustaron bastante chicas estas uñas las pueden hacer en coffee en cuadras o como ustedes gusten quitarle o ponerle lo que quieran síganme también por instagram en la descripción del vídeo estará el link a mi página y este y pues ahí nos estaremos echando el challenge más adelantito y pues qué más les puedo decir chicas a mí me gustó bastante el vídeo les recomiendo que lo compartan y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez